hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso con el personaje callan que se publicaba en la revista fantasía ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis este episodio fue publicado originalmente en fantasía supercolor 46 en septiembre de 1979 callan episodio genoveva de lutecia escrito por robin good y dibujado por gómez sierra los cuerpos pendían con pesadez de los árboles y el viento me trajo el chirrido de las sogas contra la corteza un sonido minúsculo y sin embargo escalofriante una inmunda geometría de buitres coronaba el bosque de la muerte gente de atila si el uno es astuto como un zorro sus enviados llegan a las ciudades aterran a los pobladores con relatos espeluznantes y estos huyen de esa manera atestan los caminos y dificultan mis maniobras y también debilitan las defensas y añadió con admiración este atila que genio es nos están acorralando general pronto no podremos retroceder más lo sé se acerca el momento de que nos juguemos el todo por el todo y que dios se apague se apiade de europa si somos derrotados y ello me lleva a tu misión callan no te he hecho llamar simplemente para exhibir cadáveres ante ti es lo que supuse general de qué se trata atila avanza hacia lutecia y sé que el pánico reina en la ciudad la guarnición es pobre y sin la ayuda de los civiles la defensa será imposible quiero que evites que esto se den a la fuga y que luchen necesitas un diplomático para ello general yo no lo soy lo que necesito es que alguien cumpla a mis órdenes sin de sin discutir o tendré que darte una patada para que no me vengas tú también con dificultades a eso es hombre que habla poco y que no lo hace en vano yo he aprendido a conocerlo se hará lo que ordenas general tienes los pies demasiado grandes para negarme puedo llevar hombres conmigo si yo pudiera enviar hombres a lutecia tú no me harías falta no tendrás que hacerlo solo maldición me estás pidiendo que haga lo imposible me taladro con esos helados ojos suyos y de pronto pude ver una luz de buen humor en ellos lo sé y hazlo rápido tengo otros imposibles esperando partí al amanecer cuando la naturaleza estaba aún gris y dormida y pasé cerca del lúgubre bosquecillo mi presencia provocó un inmundo aletear de alarma alrededor de los cadáveres lutecia era un infierno caótico inimaginable fugitivos de todos puntos de las galias la atestaban trayendo relatos espeluznantes que enloquecían de terror a sus pobladores miles de cabezas apiladas la ciudad entera fue pasada a cuchillo los unos no perdonaron a nadie debemos huir antes de que lleguen son el castigo que dios envía para que paguemos nuestros pecados va con una cara como la tuya no debes tener mucho para espiar socorro socorro me saquean calla infeliz jote pero fuera de aquí hienas agradecer que no tengo tiempo de ajustaros las cuentas ahora que ocurre aquí no hay nadie que evite el saqueo hay demasiados fugitivos en la ciudad y entre ellos muchos rufianes y desesperados la guarnición ha perdido el control de la situación malo malo cómo se puede decir a esta horda espantada que luche será mejor que vea al jefe de la guarnición la premonición de desastre se acentuó cuando llegué a los cuarteles legionarios agotados dormían en todas partes en medio del más terrible desorden la situación ha escapado de nuestras manos enviado el terror es demasiado grande debemos hacer algo que incluso sabemos que hay agitadores de atila dentro de la ciudad pero nada podemos hacer pronto la población entera comenzará la evacuación y eso ya será demasiado espantoso de imaginar debo hallar una solución estás agotado enviado haré que te lleven a palacio descansa allí y luego volveremos a conversar mira error no te resulta conocido aquel hombre maldición es el persa de aesio lo deben haber enviado para detener la evacuación de la ciudad nadie puede conseguirlo ya hemos sembrado el terror a conciencia ni un millón de legionarios podría detener a esta muchedumbre de todas maneras estemos alertas el gran cerdo es un cerdo peligroso y si pudiéramos acabar con él atila nos daría más oro que si le entregáramos media galia mientras tanto yo me negaba al descanso el fragor de la muchedumbre enloquecida hacía temblar los ventanales del palacio alguna solución debo hallar una dime pequeña no temes la llegada de los unos un poco pero genoveva dice que estamos en manos de dios y que él nos protegerá genoveva quién es una santa una criatura llena de piedad y de fe ella que aparta el miedo de nosotros vaya parece una persona interesante quién sabe tal vez me gustaría verla es sacerdotisa de algún templo veo que eres extranjero y que no eres cristiano no no es nada de ello apenas una mujer piadosa puedes verla cada noche mucha gente lo hace genoveva y por qué no de todas maneras nada puedo hacer por el momento socorro socorro creen queman mis mercaderías auxilio danos alimentos miserable para quien los guardia los guardas para atila tal vez atrás perros la ciudad se hunde en la locura cuando enloquezcan lo suficiente se darán a la fuga a campo abierto toda esta multitud espantada destruirá la comarca y atila ni deberá luchar para tomar lutecia mira allí va sigámoslo debemos mantenerlo vigilado continuamente este es el lugar que me indicó la muchacha y toda esta gente debe haber venido a ver a la mujer santa me sorprendió el silencio y la calma absoluta que reinaba en el sombrío recinto solo un suave murmullo de oraciones lo quebraba y tú pequeña quién es la mujer santa mujer santa guerrero aquí no hay ninguna solamente cristianos que bendicen el nombre del señor no me interesan los juegos de palabras quiero conocer a la mujer llamada genoveva sonrió con una dulzura infinita y me encontré con sus ojos luminosos y puros el murmullo de oraciones suavizaba la negrura de la noche si eso es todo lo que buscas puedes estar satisfecho yo soy genoveva pero eres una niña apenas y tú aseguras poder hablar con dios has prestado oído a demasiadas historias extrañas guerrero no hay mujer santa ni mensajera del señor solamente genoveva nada más me sentía aún más desconcertado que antes la ciudad entera se hunde en el terror pero ustedes no temen ¿por qué es eso? confiamos en el señor él nos librará del mal y del miedo nuestras vidas están en sus manos increíble apenas una niña y sin embargo es capaz de calmar a esta muchedumbre y si lo hace con ellos ¿por qué no podría hacerlo con la ciudad entera? dime ¿amas tu ciudad? ¿tratarías de evitar su ruina y su destrucción? naturalmente ¿por qué? porque tal vez el destino de ella podría estar en tus manos escúchame vaya tú tenías razón el persa es astuto como el diablo te lo dije si consigue que la muchacha hable a la población tal vez evite la evacuación todos la consideran una santa ¿qué haremos entonces? ella es un peligro demasiado grande habrá que eliminarla a ti la tiene oro pero también tiene filos para los que fracasan la muchacha me escuchó sin decir una sola palabra hasta que terminé y aún durante largo rato guardó silencio hasta que por fin no puedo hacer eso guerrero eh ¿por qué no? no puedo tomar esa responsabilidad no sé si es lo mejor para nuestra gente si lo hiciera estaría mintiendo y burlándome de ellos tú eres un hombre de guerra y sabes lo que haces yo soy una simple muchacha con fe en nuestro señor y solo hablo de lo que sé y siento no puedo hacerlo podría salvar a Lutecia con una mentira no guerrero los caminos del señor son misteriosos a veces pero siempre rectos todo lo que puedo hacer es rezar y pedir su ayuda perdóname curiosamente no me enfurecí al contrario mirando esos ojos purísimos súbitamente me sentía avergonzado yo había hablado de astucia ella me hablaba de amor me limité a murmurar espléndido Dios debe ser el tuyo muchacha si tienes seguidores como tú pero mi respeto por ella no salvará a la ciudad ahora ya no tengo más recursos mágicos con qué salvarla ¿has oído? no hará falta que hagamos nada contra ella y me alegro no sé debemos vigilarla continuamente a pesar de todo es una persona de fe y esa es una raza de imprevisibles jinetes agotados llegaban continuamente a lutecia y cada uno de ellos parecía arrojar una paletada de tierra dentro de la tumba en la que enterraríamos a la ciudad los unos se acercan son más numerosos que langostas ¿qué esperamos para huir? pronto será demasiado tarde sí, sí, huyamos o seremos masacrados el griterío se volvió bramido y aquel océano de humanidad enloquecida de terror comenzó a borboritear como un caldo de locura ¡huyamos! hay que detenerlos de lo contrario será una masacre ¿cómo hacerlo? no hay fuerza humana que pueda contenerlos vi la muchedumbre dirigirse hacia las puertas de la ciudad han perdido la razón se despedazarán ellos mismos pero eso no llegó a ocurrir ¡gente de lutecia! ¡deteneos! su voz fue ahogada por el oído histérico de la muchedumbre pero algunos la oyeron ¡mira! es Genoveva ¡está diciendo algo! ¿qué? oí el nombre correr de boca en boca y lentamente la marea humana se fue aquietando todas las cabezas se fueron volviendo en su dirección entre un hervor de preguntas ¿qué dice? ¡callen! ¡callen! esto no me gusta Eror a mí tampoco estemos alertas si ocurre lo que temo deberemos actuar rápido ¡gente de lutecia! no huyáis no hay ningún peligro para vuestras vidas ni vuestras familias ¿cómo puedes decir eso? los unos ya están a la vista de nuestras murallas si nos masacrarán era extraño su voz era suave y tranquila y sin embargo parecía llegar hasta el último rincón de la ciudad no hermanos míos es verdad que el uno está allí afuera pero no atacará a lutecia nunca llegará hasta nuestros muros es en nombre de Dios que os doy esa seguridad no habrá horror ni fuego sobre nuestra ciudad vuestros hogares están a salvo ¡maldición! mira, están vacilando deberás actuar rápido ¿qué les has dicho? cuando el ataque comience comience enloquecerán te viste decirles que se preparen para luchar y no habrá lucha guerrero no habrá necesidad de ello ahora está ciega mira ya es esa tila que llega y él no oye las palabras de tu Dios él tiene otras divinidades es que hay un solo Dios guerrero pon tu fe en él oí de pronto un estampido en alguna parte y supe de inmediato lo que era ¡cuidado! pero he fallado huyamos nos han visto esos intentaron matar a Genoveva asesinos a ellos devolvámoslos al infierno del cual salieron atrás fue una equivocación nosotros no quisimos nosotros piedad no es grave enviado para un hombre de su tamaño esto es apenas un rasguño las murallas hay que prepararse que traigan aceite hirviendo y flechas debemos descansa guerrero curaremos tu herida el señor bendijo esta ciudad el día en que tú entraste en ella los unos van a atacar no hay tiempo pero mira no entiendo eso parecería que los unos se estuvieran desviando es verdad mira bajan en dirección del Loira ¿qué ocurre? se van los unos se van estamos salvados viva viva las almenas temblaban con el bramido jubiloso de la muchedumbre aturdido me volví hacia esos ojos de pureza infinita no entiendo ¿por qué hace Atila eso? ¿por qué no ataca a Lutecia? ella sonrió con esa desconcertante sonrisa de niña sabia e inocente y murmuró con sencillez porque esa es la voluntad del señor guerrero nada más y de pronto estuve solo con Genoveva en Lutecia en ese día extrañísimo oyendo el delirio de alivio de la multitud en las almenas en las calles en las casas en las azoteas en los templos y de pronto tuve necesidad de saber una necesidad quemante como una herida muchacha háblame de tu Dios háblame de Jesús y ella se inclinó sobre mí y con una voz como un hilo de agua comenzó y así oí por primera vez la hermosa historia esa espina dorsal de fe y la oí aquel día en Lutecia había una vez un carpintero en Nazaret fin del episodio así es amigo hemos conocido la historia de Santa Genoveva de París Atila el azote de Dios se dirige a marchas forzadas hacia la Galia no hay barbarie que aquel poderoso ejército no se atreva a cometer ¿por qué no habrías de sufrir París es decir Lutecia idéntica suerte las hordas amarillas se complacen en sembrar el terror una gran multitud de gente empavorecida llega hasta Genoveva que ya ha adquirido fama de santa entre sus conciudadanos ella les aconseja que vuelvan a sus moradas que no se abandone a la desesperación porque sería inútil de pie sobre una eminencia del terreno la tradición la recuerda dirigiendo al pueblo una arenga gente de París amigos míos hermanos míos os engañan los que pretenden ser vuestros defensores empuñando las armas no deben asustaros a ti la avanza es cierto pero no atacará vuestra ciudad os lo aseguro en nombre de Dios la profecía se cumple con lo que Genoveva gana en prestigio ante la opinión de los parisinos a ti la ha torcido su camino y se dirige hacia Orleans París respira aliviada la salvación se atribuye a las oraciones de la doncella así es amigo París se ha salvado pero ahora Atila va por Orleans próximo episodio las palomas de Orleans ya sabes amigos si te gustan estas historias del gigante Callan visita nuestro canal de YouTube cine y algo más suscríbete es gratis hasta la vista amigos